Hola, estamos en estas pláticas universitarias y para nosotros es importante platicar como lo hemos hecho con invitados especiales, investigadores, investigadores externos y demás. Hoy vamos a platicar con un trabajador universitario, amigo de nosotros, que se acaba de jubilar y que ha brindado, brindó a la universidad bastantes años de trabajo, el compañero es el compañero Francisco Chavero. A ver, señor Chavero, platíquenos en qué época llega a la universidad y cuál fue su experiencia. Bueno, yo ingreso a la universidad el 15 de enero de 1975. Hacia la fecha, estuve en la universidad 38 años, un mes, en el momento en que me jubilé. En ese entonces estaba como director del licenciado Roberto Navarro González. Yo ingreso a la universidad a través de una invitación que me había hecho el licenciado Agustín Maldonado. Y fue como yo ingresé aquí a la universidad y desde ahí, pues, una buena experiencia en todo, en toda la carácter aquí dentro de la universidad. En ese tiempo, pues, muy buen ambiente de trabajo con el licenciado Roberto Navarro. De hecho, él duró dos años de director. De director de escase. De escase. Entonces, en ese entonces estaba la escase en la prepa. En la prepa. Navarro es anterior a quién? Ay, ahí no me di cuenta quién estaría. Y quién siguió después de Navarro? Después de Navarro siguió el contador Germán. Ok. Muy bien. A ver, platícanos esta experiencia con él. Qué era lo que más te gustaba en esta época con Navarro? O qué hizo que esta relación fuera mucho mejor? La experiencia con este director. Bueno, con el licenciado Navarro fue una experiencia muy bonita. Y fue un ambiente de trabajo muy, muy bien, porque en su administración no se sufría de nada. No se sufría de nada porque lo que se le solicitaba, todo estaba al día. Todo estaba al día y no andábamos con carencias. Con carencias de ninguno inútil, tanto como para el material como de las unidades que movíamos. Y también, pues ahí me di cuenta que tampoco no batallaban las personas que trabajan dentro de, labrando la intendencia, o sea, secretar esto, no sé. No había carencias de que no hubiera material, no hubiera esto y todo era al momento. Al momento, ¿por qué? No tengo ni la idea cómo él manejaba el ingreso de la universidad, o más bien me di cuenta que él casi a la universidad no le pedía recursos. Él a través de sus amistades y a través de egresados conseguía todo para la universidad. Muy bien, qué interesante. ¿Qué unidad traía o qué unidades manejaba? En esa ocasión llegué manejando un autobús Dyna modelo 74 en con carrocería Cato, este, y teníamos una combi en la escase. En la escase. ¿Teníamos un camión en la escase? Muy bien, ¿y qué le pasó a ese camión? El camión estuvo, estuvo activo hasta, hasta que estuvo el, como director, el licenciador, este, este, el licenciado, este. ¿René? ¿René? René Martín Sable. Sí, no acuerdo haber visto el camión, pero bueno, muy bien. Ahora, platíqueme, este, qué salidas, qué viajes fueron los que más les gustaron y esa es una. Luego quiero que me platique una situación de peligro laboral que haya pasado, porque bueno, pues me imagino que en carretera hay bastantes, no tanto por las condiciones de trabajo. Y otra donde usted haya resuelto un problema importante en, en esta cuestión que es tan importante, que es la logística, este, universitaria a través del transporte, ¿no? ¿Resuelto algún problema? Pues problema casi no habíamos, nunca tuvimos problema. Lo que, en ese entonces, cuando yo no ingresé a la universidad, mi primera experiencia me dijo el, el director, me dice, este, se va a ir a un servicio a, a Durango, a llevar a unos alumnos a jugar a Durango. ¿Básquet o fútbol? Eh, fútbol. Ok, fútbol. Eh, sí, dijo, cheque la unidad y que vea, porque anteriormente traía esa unidad a un señor que se llama Francisco. Le dice, no sé ni cómo se pediría. Y él dijo, ya, ya no va a salir, usted va a serse encargado de la unidad, ¿ya? La chequeé y, y me fui a Durango. Duramos cinco días en Durango, y al regreso que llegué de Durango, me dice. Llegamos en la mañana y le digo, este, llegamos al ciudadano, este, ¿qué es lo que, sí? Dice, mire, este, vaya, avísenle a su casa que, que llegó y se trae ropa para que se va a, se viera a Estados Unidos. Órale. Le dije, ah, caray, este, bueno, avísenle a su casa que se va a ir 15 días. En ese entonces, este, ¿usted ya había viajado a Estados Unidos? No. Nunca. Nunca. Yo había ido a Estados Unidos, pero de mojado. Una ocasión me fui de mojado y nunca me quedaron ganas de volverme de mojado. Entonces, ya, este, fui, ya me vine y dice, mire, y lleves el actubus, ¿cómo anda el actubus? Pues bien, fuimos y vinimos bien a Durango, y, pues, va a irse porque me están hablando de Guanajuato, que se les descompuso una unidad y vaya a apoyarlos. Entonces, agarra el actubus y me fui. Ya llegué donde estaban allí, este, pues, el carro descompuesto, ya, llegué con el actubus, cambiaron todas las cosas del actubus al otro, y seguimos el viaje. Estuvimos en San Diego, en Los Ángeles, en San Francisco, en Fresno, y como el destino era llegar a Oregon, en Oregon ya fue allí como, como el lugar donde tenían que estar las... Las unidades, ¿cuántos tiempos estuvieron allí? Durábamos en Oregon, cuatro a diez. Y, ¿traía al pasaje de la unidad que se había descompuesto? Sí, yo la llevo. Ah, ok. Sí, la unidad que se descompuso ya se quedó allí, y yo ya me llevé con el otro operador que llevaba la unidad, porque iban, iban, íbamos dos actubuses, iban en esa ocasión, iba la estudiantina de Guanajuato, a un evento allá, y los directores que iban a... ¿A Island, no? No. A Island ya fue como viaje que hicimos nosotros ahí, con la persona que nos tocó como anfitrión ahí, para que nos atendiera a nosotros. A cada quien le asignaron, tú vas a estar a... te va a recibir de X persona, y ya nosotros nos dijeron, a usted le va a recibir de X persona, y yo, ¿qué puedo ofrecerles? Dijo, le voy a conocer a Isla, y nos fuimos a este... Vivir de chofer de la universidad va a ser interesante, no bueno, porque primeramente, pues, viajan, y viajan, a diferencia de los académicos, y a diferencia de muchos estudiantes, ustedes viajan más. Sí. Y yo sé que tenía usted jornadas muy pesadas, ¿no? Que a veces llegaba de un viaje, y ya le estaban encomendando al otro. De hecho, cuando estuvo el Liceo Roberto Navarro, pues, no sé cómo... cómo manejarían el presupuesto, pero se les ofrecía... este... varias actividades a los alumnos, no había carencia de que no hay presupuesto, no hay nada de esto. Llegaba de un viaje, y ya me decía, ¿sabe qué? Hoy se hubiera... por ir este... a... a Capulco, a Veracruz. Lleva a... ex alumnos a una entrevista, a ver... ver cuál es el funcionamiento como contadores, con licenciados en administración, ver cómo era el... la actividad, este... no te... no teórica, sino, este... ¿cómo se puede llamar? Práctica. Práctica. Más bien... ¿cómo se puede llamar ahí este de... cuando... no... no es todo el estudio, sino que hay que ir a... este... a la práctica. Sí, bueno, pues, adquirir experiencias y demás. Sí, entonces, pues, ya, eh... casi llegaba en un servicio, y ya casi tenía el otro, y... y fue una experiencia bonita, porque... Fue muy activo ese... Desde que entré fue muy activo toda la... Es esa... Toda la... que estuvo como operador. Como operador, muy bien. Aparte de... Oregon, este... ¿qué otros estados y qué otros lugares conoció como trabajador universitario? Pues, como trabajador universitario, conocí... Me solicitaban de... como operador de Guanajuato, le decían al director que me prestaran... para ir a llevar a... a X alumnos ahí de Guanajuato. Que al Molulla de Juárez, a Puente Grande, o sea, los penales. ¿Por qué? Ah, ¿por qué iban a haber los penales? Porque llevábamos alumnos de la escuela de derecho. Derecho, ok. Entonces hacían prácticas. Sí. ¿Lo llamaban a usted para que le diera el servicio al campus? Bueno, a lo que es verdad, a la universidad. Sí, o sea que... me llamaban a mí para que... yo creo que este... carecían de los operadores y me llamaban a mí para yo ir a apoyarlos a hacer los servicios. Muy bien. Tuve la experiencia también de ir a... hasta las Islas Marías. Llevamos a unos alumnos ahí de la escuela de derecho. Y de ahí mismo de Guanajuato. ¿Como cárcel todavía a las Islas Marías? Sí, cuando sí. En ese entonces. Sí. también de Guanajuato me solicitaban mucho para llevar a alumnos de intercambio a Albuquerque, a Austin, a Dallas, a San Antonio. Entonces, pues, hubo actividad a raíz de eso, pues... ¿Y al sur a dónde fue? Al sur fui hasta Cancún. Sí. ¿Y qué tal? ¿Qué es lo que más extraña ahora de la universidad? Ahora, bueno, lo que más extraña es la actividad que yo ya tuve todo el tiempo que sube. El ritmo de vida. El ritmo de vida. Yo le comentaba a un maestro que... que este... que tuvo la oportunidad de... de... pues todavía servirle como un servicio que era de la universidad. Dice, ¿qué es lo que va a extrañar más aquí? Pues más que nada lo que va a extrañar es que... pues mi actividad es diario. Diario. A mí me gusta este... trabajar y... y llego y sabes que te vas a estar al lado. Y ya en este caso ya me voy a jubilar y ya no voy a tener actividad. O sea que ya... ya voy a llegar a la casa y va a amanecer y ¿qué hago? Pues estar aquí en la casa. A ver, y algo que recuerde de los viajes que le haya gustado mucho... en el sur, en el norte, así que digas, esto es muy bonito. A mí todo lo que me gustaba... yo le decía a los compañeros, el trabajo es nada más... nada más este... en el momento que... que voy manejando. Sí. Ya cuando estoy aquí, pues todo es felicidad. Felicidad porque... no careciamos de... de que vete a... quédate ahí en arriba del camión o arriba de la camioneta. No. Nosotros siempre íbamos a hoteles... buenos este... restaurantes que... gracias a Dios con las personas que yo viajé nunca... nunca lo hacen... no me hicieron nunca a un lado de que vete a comer que vaya por otro lado, sino que... ahí donde comían ellos... Había un trato digno por parte de la gente. De la gente, sí. Eso es muy bonito. De la universidad. Muy bien. Este... ahora... bueno, yo quería dejarlo un poquito más después... pero a ver, ahora... después se hace sindicalista y cómo se hace sindicalista y qué... y cómo participo. Bueno, yo me hice de sindicalista porque... tuve la oportunidad de ser delegado en la escase. Entonces, fui delegado y a raíz de que fui delegado cuando inició el ingeniero Víctor Jiménez me invitó a ser parte de la... de las carteras que él... que estaba ofreciendo para... para la planilla... para la planilla para ser el... el secretario general y le dije... sí, cómo no te puedo apoyar. ¿Estamos hablando de qué año? Ay, caray... ahorita no recuerdo el año que... que iniciamos, pero... a la fecha llevan ellos 15 años de... en el sindicato ya. Ah, muy bien. Entonces... al inicio fue cuando me invitaron cuando... empecé a ver a... se lanzó como secretario general de la UNERC. ¿Quién? Víctor Jiménez. Víctor. Y ganó y entonces... ¿y qué... y qué... qué cartera tenías? Ganó y ya cuando se ganó la... la elección y todo... yo... la cartera que... desde que... inicialmente me ofreció fue de... la Concepción de Donado y Justicia. Que es una de las importantes. Es una de las importantes de... dentro de un sindicato. Ajá. Y dice... mira, tú vas a estar ahí como presidente el... de... de la Concepción de Donado y Justicia. Esta persona va a ser... estas dos personas van a... te van a apoyar. Una pregunta... ¿Los trabajadores se sienten universitarios? Anteriormente sí. Ahorita hay mucha... Ahorita como que ya no... No tanto. No tanto. Pero... ¿En qué consistirá esa cuestión de identidad universitaria? Pues yo creo que... más que nada en el... en el... en el trato que se le da a la gente y la confianza que se le debe de ofrecer al... al trabajador. No nada más es cosa llegar al sindicato y... ok, ya estoy acá arriba, ¿no? Hay que ver los principios y ver cómo llegamos allí y por qué estoy aquí. Sí, porque anteriormente cuando iniciamos... pues toda la felicidad y se... yo hasta donde... estuve 12 años como... como este... en la cocción de Donado y Justicia. No duré 3 años ni duré 12 años. A los 12 años ya no... no seguí por el falta de estudios que... hubo allí que... un recoste que... ya exigieron que... tenían que tener prepa y... antes no la requisito... laboralmente. Sí. Muy bien. ¿Qué momentos de la universidad usted se acuerda que sean importantes y que usted diga vas y si me acuerdo de esta época que nos quisiera platicar? ¿Cómo... ¿Cómo de qué? Por ejemplo... no sé... que... cuando tuvo presencia el sindicato porque no todo el tiempo hubo presencia el sindicato. De hecho, el sindicato tuvo mucha presencia los primeros 12 años. Fue más intenso. Después ya de los 12 años para acá. Pues sí ha tenido presencia pero como que ha decaído. Y realmente la gente habla del sindicato pero al momento que hay que tomar las decisiones todo el mundo se va para atrás. Entonces, ahí no hay este... solidez de que diga bueno, pues yo estoy diciendo que el señor no sirve para esto se lo va a decir y me voy a juzgar en el momento que se requiera y apoyar a los demás pero no al momento que están en una asamblea o hay que este... preguntar a la gente cómo se siente la gente se dobla y ya... siguen a la misma. Sí. ¿Qué rector recuerdas con mayor agrado? Juan Carlos Romano Hicks ¿Qué hizo de especial Juan Carlos? Era muy consciente en todo él para mí fue un buen rector yo no no tuve mucho tiempo de de vivir o convivir bien con el rector Néstor Luna pero también me dicen que fue buen rector Néstor Luna lo que es Néstor Luna y Juan Carlos para mí fueron los mejores rectores. Muy bien ¿Alguna vez le tocó hacer una representación por parte de la universidad a usted? ¿En algún evento? En un evento estuve tuve una representación aquí por parte de por parte del licenciado Roberto Navarro en una invitación que le hicieron a él en Juventino y me dijo ve este no hay tengo gente quien mandar y lo apoyé ¿Y cómo le fue? Bien es eso que pues yo me presenté que iba representando al licenciado Roberto Navarro que en ese momento no podía estar ahí con ellos pero que ahí está Bueno señor Chabero a ver y usted cómo ve los cambios universitarios de ser nosotros una escuelita que parecía muy ruralita y no lo digo despectivamente sino lo digo reflexivamente ahora donde ya hay campos y todo lo demás pues la escuelita chiquita se hizo un un escuelo ¿no? bastante grande pero aquí lo que nos hace falta más ser más consciente en las autoridades que que están arriba inicialmente se hablaba mucho del del extir del extrector Juan Juan Miguel pero en la actualidad esto ha ido decaíndo mucho decaíndo demasiado porque nuestra señora rectora no como que no toma las cosas este analizar 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 bien las cosas para poder este que esto crezca eso no ha crecido porque pues vemos las las de las de los puestos de los compañeros están tres meses y los quitan y otros tres meses y nunca aterriza un no hay tanta estabilidad no hay un equipo de trabajo le falta más atención pues más que nada le falta a la rectora dejar al personal que pone en un puesto cuando menos un año y al año ver si yo realmente esta persona no me sirve pero yo ver no que me cuente como que aquí estamos como que oye este sabe que rectora pues este fulano no se si no vean las cosas yo necesito que me digas yo voy a ver si mientras yo vea que realmente no me sirves a mi no importa que ellos me estén diciendo que no sirves yo tengo que ver primero y y es que eso eso no hace que estabilice ninguna dependencia muy bien señor señor de un evento de que haya sido muy importante como trabajador de cual se acuerda que dijiste este bueno como trabajador puede ser algo chico algo grande pero que tú digas aquí yo sentí pues como hermanado me sentí a gusto me sentí bueno yo yo volviendo a lo del sindicato yo me sentí muy a gusto cuando yo estaba como como este de representante de la corrupción de la justicia porque me sentí a gusto porque pues si uno peleas con las autoridades si tenía que ver uno el el bien del trabajador y si le tocó si le tocó a ver platíquenos de un caso que haya usted me tocó de varios casos que teníamos que ir a ver este a quien le tocó a este a con este con el ciudad este marmolejo si le tocó varias si y varios de ir a pelearnos con la gente que aún así que la gente aunque tenga el el apoyo del sindicato que sienta el apoyo del sindicato porque el trabajador comete el error antes de ir a pelearse uno o ir a ver cuál es su problema platica uno con ellos oye a ver cuál es tu problema a ti están llamando a llamar por esto pero hay que ver que es lo que nos están también informando de allá entonces esa parte es bonita es bonita porque pues yo aprendí mucho ahí si verdad la negociación y escuchar las partes eso es muy bonito los conflictos y todo lo demás algún momento hubo mucha tensión en algún caso si en muchos si en muchos si si porque pues tú como universitario dices bueno pues te ponen en este caso para para ver los bien el bien de la universidad pero tú como universidad yo como sindicato voy a ver tú me dices una cosa pero yo te yo traigo esto y de aquí tenemos que llegar a un acuerdo y siempre acordaron si siempre se acordó claro también el trabajador hacerle hincapié de que de que ok se te está echando la mano ahorita pero vuelves a rescindir en el caso y olvídate esos momentos me gustó mucho eso sí y los viajes lo que es eso y los viajes cuando me iba a estados unidos no hombre feliz de la vida si cuántos choferes iban a estados unidos este anteriormente que íbamos de a dos en los actubuses ya después ya los actubuses ya no ya no iban ya íbamos en camionetas y y siempre en camionetas siempre el 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 director de transporte decía te vas solo o te llevas un compañero no hombre pues no está lejos yo me voy solo yo casi nunca me llevé un compañero porque y no le tocaba manejar grandes horas sí y no pasaba nada no no pasaba nada gracias a Dios me jubilé con yo siento que en mi expediente no hay ningún ningún antecedente que yo oiga que me haya volteado que haya tenido algún accidente leves porque pues nadie es perfecto en esta vida pero todo muy bien de hecho pues cuando nos íbamos a Albuquerque tenía que yo salía a las 7 de la mañana por si de Guanajuato y eran las 10 de la noche yo estaba llegando yo a Chihuahua hacia Juárez no a Chihuahua porque ya de ahí de Chihuahua a otra día a las 9 de la mañana córrele hasta Albuquerque llegar a las 11 de la noche hasta Albuquerque y como como resolví el sueño yo soy bien don Loli me sorprende a veces ¿cómo resuelven el sueño? más que nada yo ya cuando me sentía cansado pues me tomaba un café me llevaba una coca en el camino y ya con el radio escuchando el radio porque los muchachos ellos van en su ambiente acá atrás y al rato ya se quedan dormidos y ya nada más voltea uno a ver y van todos dormidos pero uno tiene que ir bien activo acá si no es el golpe sino que mucha responsabilidad si nosotros le decíamos bueno la doctora Carmen Cancejón le puso el doctor Chavero porque sabía tantas cosas de la universidad bueno siempre muy profesional muy discreto pero si siempre le preguntábamos cosas en torno a cómo mejorar como esas cosas y además dónde comer porque el señor Chavero se sabe todo las rutas riquísimas desde de gastronomía y que bueno después de tanto tiempo este señor Chavero algo más que quiera platicar y después la última cuestión que le voy a preguntar es ¿qué mensaje le deja a los compañeros universitarios? entonces el primero es algo más que quiera platicar que no le haya preguntado y que usted considera que sea importante pues a mí lo importante fue que a través de de que se hizo el campus este pues se trabajó bien con el licenciado Juan Miguel después de allí con la doctora no se ha podido trabajar bien y yo de hecho por eso ya decidí mejor irme pero no se trabajó muy bien con ella pero con el licenciado Juan Miguel se trabajó muy bien como todo trabajador y como toda familia tiene sus saldes y sus bajas pero todo fue muy bien ahora en cuestión en cuestión de los directores ya tú como director de nuestra facultad ahora ya campus pues ha sido buen amigo y para mí eres buen director aquí en donde estás que no a todo no a todo mundo le va le va este va a hablar bien pero es lógico es lógico pero yo aquí con ustedes yo pues me fui muy bien con ustedes no tuve ningún conflicto con ustedes y hasta la fecha hemos tenido buena amistad claro y yo siento que de aquí en adelante pues en lo que yo pueda servirles que yo tuve experiencia de hacer algunas cosas yo creo que pues es beneficioso también para todos hasta ya no ya no como seguir trabajando porque pues ya la universidad no se permite de que ya cuando se julien ya no haya actividad de los jubilados pero pues también este se puede apoyar en otro de otra manera muy bien algo que quieras decirle a tus compañeros trabajadores pues nada más que que tengan mucho cuidado en lo que hacen y que le echen muchas ganas y que no caigan en errores en errores que que les puede causar el despido de sus labores porque están están ahorita y estamos muy bien estamos y están en un en una universidad que se acabó aquella universidad que no pasaba nada ahora no ahora hay que cuidarse de todos aquí hay que cuidarse de aquel que está ahí aquel objeto que está ahí porque nada más nos está viendo entonces aquí lo importante es mejor hacer las cosas haciendo las cosas bien no hay ningún problema y así te puedan acusar de lo que tú quieras pero está haciendo las cosas bien el que diga sale sobrando aquí la actitud que estoy haciendo yo no solo que no han ni cometido ningún error eso es lo que deben de tener mucho cuidado los compañeros para que pues todavía tienen mucha mucha carrera que seguir ellos porque hay muchos que todavía les faltan muchos niños para cuidarse y otros que están entrando si falta toda una toda una vida si a ver por último bueno ya me nos platicaste de la rectora y de Juan Miguel me faltaría entonces en todo caso te toco Germán Almanza René a grosso modo lo que tú quieras platicar si de los directores yo creo que iba a trabajar muy bien con el contador este el contador uno que se se mató que dicen Campos el contador Campos este tenía mucho mucha experiencia en sabía mucho de la novia y se veía que íbamos a trabajar bien pero pues no 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 hubo la oportunidad de que él siguiera con el que trabajé en un mes también bien como fue con el contador Ambris después de ahí se trabajó hay más o menos con René pero también con el que trabajé excelente y también fue muy bueno para mí en lo que cabe para mí porque no no a todos Alancor no todos les cayó bien no todos les cayó bien y no todos opinan a lo que yo estoy diciendo fue con el contador Arshundia con el contador Arshundia yo al menos para mí fue buen director se lograron muchas cosas que ya después dejaron y se les hicieron abajo pero pues como que nada más fue un capricho porque se trabajó mucho en como en la presidencia esa de la zona y llegó Juan Miguel y se echó abajo todo eso y pues son gastos y todo eso que no al conseguir eso no nomás se lo dieron así se fue mucho lo que se gastó ahí y todo pero con él trabajamos excelente si porque todavía era como director ya cuando caímos aquí contigo pues ya no ya realmente ya pasamos a lo que era ya rectoría y todo acá de si la parte administrativa casi ya no ya no fue directamente el contacto contigo que digas oye este tú eres de mi facultad vamos acá vamos allá y no sino que ya tenías que pedir este servicio servicio hacia al departamento muy bien no sé algo más no todo muy bien y me voy con yo me me retiro aquí de la universidad pues a gusto a gusto y y este pues mis 38 años con un mes como que los vi bien no me quería ir bien no me quería ir todavía porque yo afortunadamente todavía me siento bien sí me siento servicial sí y nada más que eso de que pues que ya no ves que esto es lo otro no la prueba está que no uso ni lentes para empezar para empezar no uso ni lentes se ha conservado en salud pues es que bueno yo como universitario le doy las gracias claro primero porque soy su amigo y y se le estima bastante porque sé que es una gente que en su profesión en su trabajo lo hizo bien lo hizo muy profesional y este y sabía muchas cosas no solamente como ciudadano también siempre estuvimos atentos y este pues como universitario yo le agradezco tantos años de servicio por ayudarnos por llevarnos por transportarnos y si estamos en la mejor condición de de dignificar a todos nuestros compañeros de escucharlos y saber de estas experiencias tan agradables como las que nos acaba de platicar y de estas reflexiones fuertes duras que nos acaba de hacer y yo creo que es importante como universitario bueno tomar en cuenta todo esto porque pues queremos que nuestra universidad crezca siga y todo y yo sé que cada uno de ustedes de nosotros va poniendo hay un granito o algo y se van construyendo historias y espero que no todos nos vayamos satisfechos este finalmente bueno este y laboralmente y que si ojalá lleguemos todos a una jubilación y que todos salgamos este plenos llenos satisfechos y de haber hecho lo que teníamos que hacer pues más que nada yo te agradezco la delicadeza te lo agradezco todo esto porque no cualquier director o cualquier persona hace estas entrevistas ni en comentarios como que el que se jubila o que ya te jubilaste ya que te vaya bien yo te agradezco porque tú dices la delicadeza es decir te quedamos en una entrevista de cuáles fueron tus experiencias yo como te comentaba la otra vez y un día por ahí te voy a traer le dije a una persona que trabaja en el sindicato le dije a ver si me por ahí hay algunos libros de una un libro que me como se puede llamar que ahí sacaron todas las experiencias que yo tuve allí dentro del sindicato y dentro de la nuez ahí tengo un libro este y eso fue muy bonito ¿quién lo escribió? mandé ¿quién lo escribió? allí en el sindicato ah muy bien si ahí lo tengo que bueno como un documento histórico como un documento histórico si y que bueno porque ahí se ve que trabajé bien con ellos y pues ellos supieron agradecer y y y fue parte de la memoria de la universidad si siente todo y te digo y pues muchas gracias porque te digo que no a cualquiera porque yo he visto cuantos compañeros se han ido y a nadie le han dicho ok mira este queremos que nos digas tu experiencia como fue tu tu trabajo aquí en el campus o en la universidad te jubilaste muchas gracias y se olvidaron de la gente si porque yo inclusive yo cuando les dije oye es que queremos una despedida le dije miren yo no quiero despedida de mis compañeros porque a mi no me gusta que les estén ahí pidiendo para vamos en esta la universidad tiene para hacer una despedida de los compañeros este sin pedirles cooperachas cooperachas eso está muy mal bueno pues Ricardo te lo agradezco y cualquiera que cuando se los ofrezco por aquí claro muchas gracias claro bueno vámonos gracias gracias a ustedes Gracias.